Hola, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es Échale un Ojo. ¿Qué creen amigos? ¿Dónde creen que andamos? Nos venimos al municipio de Mocorito, como lo pudieron ver en el título de este video. Y venimos a explorar, a ver todo. Ahorita es tiempo de temporada de girasoles. Así es, venimos a turistear. Como ustedes saben, es un pueblito mágico. Es la nación del Chilorio. Aquí se inventó el Chilorio. Y pues también vinimos a conocer este bonito atractivo que es para todos. Y pues vinimos a conocer los girasoles. Acompáñenos a esta gran aventura. Esta es la entrada de Mocorito. Aquí a mano izquierda está el campo de girasoles. Pero vamos hacia el centro, hacia el hotel. Y llegando, llegando, llegando por la calle principal. Están las letras de Mocorito en la plazuela principal que tiene el pueblo. Aquí en esta plazuela pues la gente se reúne entre semana, los fines de semana. Hay unos puestos de snacks aquí cerquita. Puestos de waffles, raspados. Ahí va a estar el hotel en el que nos vamos a esperar nosotros. Y aquí cerca también está una iglesia. Una iglesia pues muy bonita, pintoresca. Ya tiene sus años, ¿no? Las letras ahorita están adornadas con girasoles. ¿Por qué? Porque es la temporada ahorita de girasoles. Para estas, como que las retoca porque hemos visto en imágenes, fotografías que a veces se encuentran pintadas del carnaval u otras festividades de por acá. Fuga el hotel. Hey, ¿qué onda, amigos? Ya estamos aquí. Ya llegamos al hotel. Ahí, como pueden ver. Nos vamos a esperar en la cuartería. Ahorita les vamos a dar un tour. A ver qué tal. Aquí vamos a entrar. Ahí va Aldo. Enchanclado y con las maletas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estaba leyendo aquí afuera que aquí antes era una imprenta. Entonces, como que... Ahí está el tema ahí. Bueno, pues, los otros hábitos son 102. Aquí está sanitizado. Vamos a quitar el código de... Bueno, el papelito. Pues, la verdad, sí está como que muy deluxe, muy elegante. Está muy, muy bonita. Y lo chido es que tenemos el carro allá afuera y lo podemos estar observando. Porque, pues, el hotel no cuenta con un estacionamiento así como de que privado. Vamos a ir al baño a ver qué tal. ¡Wow! Sí, está cool. Y, pues, ¿qué tal? La verdad es que es muy bonito. Está en el estilo colonial el hotel. Así es. Tiene muebles bien acá. Se ven como viejitos, pero nuevos. De un estilo viejito. Clásico. Pero está chido, la verdad. Está chido. Más adelante le vamos a dar un tour por todo el hotel para que lo vean. Vamos a calar la cama, eh. ¡Woo! Bueno, amigos, empezamos ya el tour aquí en el hotel. Como pueden ver, es un hotel que antes era una imprenta. Está ambientado así como de que es muy colonial, la verdad. Y tiene muchas llavecitas. Como se llama la cuartería, como que en todos lados hay llavecitas. O sea, la verdad, está súper, súper bonita. Tiene su restaurante, el hotel aquí en el centro. Ahorita no hay nadie. La verdad, ha sido súper amable. Y si les recomendamos darles comodidad a precios, está excelente. Allá tiene un mural. Como de la persona de la imprenta, algo así. Vamos a subir las escaleras para verlo por la parte de arriba hasta llegar a la terraza. La persona plasmada en el mural es José Sabas de la Mora. Ahí dice bajo su nombre. Solo hay 16 habitaciones, creo. Es un hotel boutique, o sea, muy pequeña. Solo tienen una suite que tiene como de que yacuzzi. Hay camas matrimoniales también. Y nosotros nos estábamos quedando en una habitación con cama king size. A nosotros nos costó $1,500 pesos la noche. No sé si sea el precio fijo o sea por la baja temporada de turismo. Y también cuenta con un gimnasio. Nosotros no sabíamos la verdad. Y no trajimos nada para entrenar. Porque no sabíamos incluso que tenía gimnasio. Pero, si ustedes vienen y les gusta entrenar, pues aquí hay un chiqui gimnasio. Ahora está muy bien. Y un centro de negocios, ¿no? También. ¿Centro de negocios? Sí, ahí. Es como un mini ciber. Es un área donde puedes conectar a tu computadora y a tu computadora. Oh, aquí hay otro mural. Es como lo tradicional de Mocorito. El carnaval. Porque aquí también se hace carnaval. Hay un carnaval aquí. Y podemos ver al famoso chilorio también aquí plasmado. Chilorio nato. Y ya vamos a caminar hacia la terraza. Aquí nos encontramos con otro mural. Que es como de casino, de música. También hay un bar. Pero creo que está cerrado por la pandemia. No pudimos entrar a nosotros. La verdad está bastante grande el hotel. O sea... Está bastante grande en comparación a... O sea, lo que esperaba volver. Porque la verdad siempre esperaba volver a algo más chiquito. Ya hemos llegado por fin al área de la terraza. Tiene su baño. Como lo que es. Y ya venimos llegando aquí a la terraza. Ahí está Aldo. De modelo. Aquí al parecer es como una cubatita. También estamos viendo que cuentan como con servicio de eventos. Como de cine romántico en la terraza y así. Está muy, muy padre. Está muy pequeño, la verdad. Son dos camastros. La alberca que se ve súper antojable. Ahorita vamos a meter. Y tiene una hermosa vista de mogorito. Que es feliz. Y tiene una hermosa vista de color na terraza. Há, allá no supports, pero... νοa y así. Ahorita vamos a meter la mirada. Que es feliz. Y tienes muchísima petrol. Que es feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Para ver qué les parece a ustedes y cuando andan por acá se echen la vuelta también. A darle, a darle. Ya venimos llegando amigos, aquí es el poblado del valle y aquí como pueden ver, llegando y llegando aquí al pueblito está una de las moliendas. Vamos a entrar a ver a ver qué tal. Se llama Molienda el Milagro. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene por aquí este lugar. Bueno, primero lo que vamos a hacer es ver aquí donde está la siembra de caña, que es la materia prima con la cual se hace la molienda, la molienda para obtener dulce y con él pues vamos a hacer palanquetas y otros dulces típicos. Vamos a ir a ver aquí unos chavalos que andan cortando la caña y posteriormente vamos a pasar acá con mi amigo para ver cómo está todo el show en movimiento. Esta es la caña, miren. Es como una vaina, una vaina. Como si fuera el bambú así, como el maíz. Bueno, no es una vaina, es una vara, ¿no? Una vara larga y pues ahí es donde está el dulce. También con el que hacen azúcar y todo eso. Estamos a seguir viendo aquí qué rollo. Ok, amigos, hasta aquí ya llegamos a lo que viene siendo el corte de la caña. Se encuentran mi amigo Dubán y el de azar aquí. Nos van a explicar un poco de cómo es el proceso, el primer proceso donde se inicia todo. No, pues, aquí, el criterio es eso de cortar la caña aquí abajo. Ya le hacemos un montón. Y después, de cuenta, otra fuente que viene, la despunta ya. Y después viene otro a cargarle y ya se le lleva al molino. Ok, esta caña, si le cortamos, por ejemplo, un pedacito y la probamos, es dulce, ¿verdad? Es la misma caña que encuentra uno en el supermercado a veces, me imagino, ¿verdad? Dulce. Ok. Vamos a probarla de esto. A ver, hay que, hay que, hay que ver si está. A ver, ahí va Reina a probarla a ver qué tal, qué le parece el dulce de la caña. Y como, nomás lo he chupado, ¿o cómo? Porque quiere ver, le hago frente a la caña. Sí. Ahí le va a probar Reina ya la caña y la vara para ver qué dice. Me gusta el color, oye, el sabor, quiero decir. No, sí está muy dulce. Sí está rica, ¿verdad? Sí. A ver, presta nada, yo también le voy a probar aquí una, una mordida a ver qué tal, a ver qué sabe. Bueno, sí, está bien bueno, corazón, ¿verdad? Yo sé, a veces le da mordidas, así como es que se mantoja. Sí, a veces se mantoja a veces, o está lejos para tomar agua a veces. O sea, jugo, tiene buen jugo, ¿verdad? Sí. Oye, jugosa. Sí. Por eso es que necesita tanta agua la planta esta, ¿verdad? Sí, demasiado agua. Aquí Duván va a enseñar a Aldo cómo cortar una caña para que sienta que está en el campo de nuevo. Ah, pues sí, es bueno para esto, ¿no? Ah, yo cortaba, cortaba zacate, yoso, en el rancho. Los que no saben, Aldo también es de rancho. Ah, es bien, vamos cayendo. Estoy aguantando así, entiendo. Aquí está el agua, tío. Es como si fuera polvo pica-pica, ¿no? Acá, son aguatitos. Esa va a ver si te cae en el cuerpo. También la tapasina te corta. Está mucha calzina. También hay que tener mucho cuidado, dicen aquí. Está bien filosa, está más filosa que el maíz. Ay, es cierto, sí está bien filoso. Y el aguatito ese que le hice aquí a mi amigo Duván, es como si fuera polvo pica-pica, mirenlo. Si le cae en el cuerpo ese, es pura cometoda. Y con un baño, se quita. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Ah, claro. Es cuando hay más movimiento, dice, ah, los domingos. Sí, la temporada empieza como del 22 de diciembre a fines de mayo. Para que vean la fábrica al 100. Amigos, nos regalaron unos pedazos de caña a nuestro amigo Duván. Nos vamos a llevar de recuerdo. No, ¿qué? Recuerdo, nos la vamos a comer. Muchas gracias. Salen, nos vemos. Aquí están, miren. Siguen trabajando, chambeando. Dándole duro a la caña. Este es el primer paso. Es el primer paso, pues, después de que se sembró, obviamente, ¿no? Y se cuidó por la temporada. Pero a partir de aquí, en el corte, ya se lleva hacia el molino. Así irá el proceso. Vamos para allá. ¿Cómo le va a contar esta? ¿Esta? ¿No es por esta, no? ¿Con qué está hecha la palanqueta? La palanqueta está hecha con media crema, vainilla y pasas. Bastante cacahuate y miel. Guau. ¿Aquí es donde hace la mezcla? En esta. Aquí están haciendo la mezcla para hacer la palanqueta. Para después pasarlo ahí, ¿verdad? Y después la van a pasar allí. Cuéntale. Ahorita vamos a ver cómo es que lo pasan. Pasas. Ok, la graba pasas a la mezcla, ¿verdad? Ok, esa también. Y cacahuate. Y, ok. Los ingredientes, pues, de los principales, ¿no? El cacahuate. También hacen para eventos. Este es el miembro masculino. Para un evento cualquiera. Aquí mismo se lo pueden hacer. Órale. Esa es la melcocha, ¿verdad? Esta es femenino. Ah, también es femenino. Ay, cierto. Guau. ¿Por qué la está trenzando de esa manera? Se cala para que se haga blanca. Oh, ok. La está calando para que se haga blanca y cambie de color. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un curso, una palanqueta, una buena, pero no te da para ver. ¿Es verdad lo que estás haciendo? ¿O qué es eso? Como palanqueta. Sí. Palanqueta. Ah, ok. Oye, pensaba que iba a poner un cero. Dije, nos está haciendo otra cosa. Dice que palanqueta. No, yo creo que el señor lo hace de esta manera. Entonces, yo también lo hago de esta manera. Mira. ¿Cómo es que no lo quiso hacer? Oiga. Esa, esa. Ja, ja, ja. Ah, mira. Se va a darme la melcocha. Mira. Eh, ahora está trenzando. Me van a contratar ya. Se va a caer champear por acá ya, miren. Esa es la melcocha, ¿no? Sí. Eh. Con que no se le caiga, nomás, porque va a salir cajeada. Ahí vamos rellenando la tabla. Está más con medio de leña. Vamos a ver cómo empiezan. Aquí, ya para sacarlas, ya nada más con un picayelo, lo saca de esta manera. Y ya nada más se vitafilan, ¿verdad? Y ya listos para venderse. Se orellan un poquito y se empacan. Ah, se orellan un poquito y se empacan. En lo que se dan. Después viene, se mete estas ollas. Dura un buen ratito. El señor le tiene que estar con trabajo ahí moviéndole. Después la señora haciendo la mezcla. Después esto. O sea, ahí están. Solo 35 pesos. Aquí Leticia está haciendo las trencitas. Las hace demasiado rápido. Sí, para que no se enlodes para mi coche. Órale, miren. Qué tal quedó bien bonita. Y al final, ¿cómo las vemos? ¿Tiene aquí para verlas? No, no hay. No hay. Y así, justo como las estamos viendo, nada más se pone la trencita aquí. Se pone vitafil. Y ya está lista para comerse y venderse. ¿Qué precio tiene? 15. O sea, esta trencita vale 15 pesos. O sea, vean todo el trabajo que lleva hacerla. Desde cortar la caña, ponerla a hervir. Hacia hacerla melcoche, que sea de este color. Y 15 pesos solamente. O sea, está increíble. También venden el piloncillo con cocaguate. Hay muchas frumas de figuras. Aquí ya lo... Sí, también es una 45. Pero es de dulce, es de dulce. Sí, es de dulce, no crean. No hace nada. Se come. Así es, entonces vengan y visiten a la molienda, molienda el milagro. Acá con mis amigos, con Carlos y Leticia. La verdad, un excelente servicio y un excelente precio. Así es, entrando aquí, llegando y llegando al valle. La primera casa a la derecha. Y ya vi toda la... Está como a 10 minutos o menos de Mocorito. ¿Sí? 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ya nos vamos. La verdad que una increíble experiencia. Se los mega, mega recomendamos aquí. Se habían surtido de esta bolsa. Y hay un montón de... Y solo fueron 200 pesos. Y llevamos un chorro de cosas. Y aparte nos regalaron este de... Como de papayita. Conserva de papaya. Así es. Súper, súper mega servicio. La verdad, vengan, no se lo pueden perder. Está súper, súper genial. Y mega amables las personas de aquí. Molienda el milagro, recuerden. Molienda el milagro. Es aquí, llegando y llegando al valle. La primera casa a mano derecha. Aquí ya llegan a Molienda el valle. ¿Qué onda amigos? Nos venimos a cenar. Nos recomendaron un lugar. La neta que está, está bien chido. Es una plaza que se llama Punto Madero. Aquí en, en Mocorito. Y pues ahorita les vamos a enseñar aquí cómo está todo, ¿no? Nos regalaron en especial un sushi, ¿no? Que hay aquí. Esto lo vamos a probar y les vamos a decir qué tal, cómo está. Venga. Ya estamos aquí listos para cenar. Vamos a cenar en kamikaze. Kamikaze. Sushi en snacks. Y miren, vean qué ricura. Yo pedí el canicama natural. Y Aldo pidió el avocado hot. Avocado hot. Está rico la neta. A ver, a ver, una mordidita. A ver, estoy preparando esta onda. Ok, estamos preparando la soya. La verdad que los precios están súper mega económicos. O sea, no valen ni 100 pesos los rollos. Y están, bueno. Yo ya me comí una tostada. La verdad, estaba deliciosa. Ahorita voy a probar el rollo. A ver qué tal. Pero pues se lo recomendamos. Está aquí en la placita, ¿cómo se llama? Punto Madero. En la placita, Punto Madero. La verdad que hay muy poca gente. ¿Con qué tal el rollo? Está bien rico la neta. Ya casi estamos acabando. Aldo se pidió la misma tostada que yo. Porque le encantó como salió la mía. Se veía rica porque no me dio. Tuve que pedir la mía yo. Lo siento. Pero miren. Si vengan, pidan una tostada guantón de camarón. Porque está súper súper mega bueno. Ahorita les voy a decir a ver si cierro. A ver, es buena la neta. No va. Y vean nomás lo que fuimos a encontrar aquí dentro de la plaza también. Una carretita con dulces. Pues son dulces de todo tipo. Típicos y dulces normales de los que encuentra uno en las tiendas. Vamos a llevar para tener en el hotel. Hay de todos mía. Chazapanes, tarugos, dulces tomes, chicles. De todo tipo, pulparindos. De todo. Y aquí hay otra. Aquí sí son como que más típicos como jamoncillos. Las pipitorias, guayabates, pipitorias, palanquetas, mieles, de todo. Empanaditas también hay. Y cocadas. Y vean nada más amigos, lo que nos acabamos de encontrar. Esta joyita. Lo que será próximamente el Museo de los Tigres del Norte. Como muchos de ustedes ya lo saben, aquí Mocorito es la cuna de ellos, de los Tigres del Norte. Aquí nacieron y de aquí es esa agrupación del regional mexicano. Próximamente cuando esté abierto nos tendremos que echar la vuelta para ver todo, todo acerca de ellos. Fuga los girasoles. Nos estaban comentando que este año es el primer año en el que hay girasoles de este color, miren. Unos girasoles rojos, así, bueno, como tintos. Y están en el medio de lo que viene siendo el sembradillo de girasoles. Pero se ven, se ven bonitos. Aquí, por ejemplo, aquí se puede observar uno. Aquí hay unas zonas donde se puede venir uno también a tomar fotos. Por ejemplo, ahí que es como una casita donde se muestran unas abejitas y aquí pueden traer a sus niños. Allá al fondo se ve un girasol gigante. Ahorita vamos a ir para allá para tomarnos unas buenas fotos también. Ahorita vamos a ir para allá.